bueno yo pensé que hablar iba como donald trump se estaban inspirando creyó una gringa que tenía la hija de donald trump el niño me dijeron que no tengo opción me voy con el gobierno y ahí anda paseando en su carrito también mira el camarón en vez de ir a hacer los cocos conmigo preferiste irte con el anda trabajando en primer lugar usted ya sabe que eso es lo primero pero el segundo la quinceañera usted se acuerda quién es la quinceañera de ayer de antierro bueno ella no se acuerda pero este si se acuerda bien a preguntar si había ayotes fuimos a varios lugares que en el carrito como no va a rebuscar y así así y 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 Yo pensé que no íbamos para allí, yo pensé que íbamos de paso, y yo le digo, ¿qué ha pasado Miki?, y el señor ya en la maca, él es así, sin camisa, y yo le digo a él, y esta es la micona, pero yo, pensé que no iba a poder, y dice, aunque este se baja y vamos para allí, yo le digo, yo jodido todo el maestro, ¿Tu papá era? Sí, no, el papá dijo, y con las cosas que, ¡ay, mucho gusto! Pero él la ha quitado suavecito, lo que pasa es que él sí sabe cómo quitárselo, no, es que la cosa es con escuela, claro, aprendiendo lo que te falta vos, mira, pobrecito, yo no sé quitarme cosas, no, pero se quitó de ir a la escuela, ¿A dónde íbamos a ir? Quería ir a atacar a la industria, a la super a buscar, no, 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 me dijo, aquí nomás, me dijo, aquí nomás, vamos allá, me dijo, ¿y prestado o comprado? Ha comprado, 6 dólares un montón, no, está barato, en unos lugares solo salían perros, solo salían perros, no, y para qué, después nos olvidamos, vamos a comprar, pues sí, cabal, pues entonces, A mí una señora me dice que lo ocupa para semillas, ah, sí, 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 entonces yo le digo que si aquí no se usan, que los vamos a regresar, Hoy no los vamos a pintar para que no se arruinen, así los vamos a poner, naturales, naturales, sí, 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 Pues vamos a hacer limpiarlo cuando tienen, ah, pues sí se van, son de la tierra, ya él sabe que sí, claro, No, no, no es natural, no, pero una lavadita para que se las quiera, no, así que es algo natural, Mira, yo no me baño porque es natural, no, 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 no estoy diciendo eso, que la mala, Si la crea, si la crea, no es testigo que hasta los bolitos en el lado así va, bueno, pues el gran testigo así, así, no, pero, no, pero, no, yo sé que sí, no, 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 el baño es necesario, más con esta calor, y claro el pollo se lava y se lava el pollo ay ya pelean otra vez regañando porque se cuenta la estela como quien dice respetarme desgraciado niña de la jenny dijo reencarnacion de la jenny mire usted tiene todo el derecho no es que este sea su novio ni tampoco es que esté interesada usted tiene el derecho por el territorio hay que marcar territorio usted lo tiene marcado desde años desde que gemio ajá exacto desde que se lava la pero puede mandar mi antolla en las paredes no o sea ahí es que usted tiene pero conmigo nadie marca territorio un montón de veces ha marcado en pollo jajaja jajaja vos no sabes que es marcar territorio es mi eso sabe usted si se pero se donde lo voy a marcar no en cualquier lado no en cualquier tronco voy a andar marcar tronco jajaja jajaja es que no es en ese sentido esa pregunta es vieja es vieja es vieja es que es tanto interés tiene con Nano y lo mismo le dicen a él y los dos ustedes los dejan en duda a uno también este dice no que no se que usted dice no que no que no se que pero fuera de cámara dice fuera de cámara ustedes llevan bien que quiera como se abrazan no hombre hasta de todo no demasiado bien 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 así chelada pues y hasta aquí me era tu pocresilla jajaja jajaja y tú intentes estar por eso por eso mismo solo me acuerdo que recién usted puso el video cuando ella lloraba cuando ella lloraba cuando las chavos lindos la primera vez la primera vez este pero allí estaba bien dicha ya que eso eso lo cuenta si allí lloraba por cualquier cosa hace dos meses fue jajaja no así ha sido más directo no no es lo que me cae mal es que siempre dice que voy a amar estupidez así estupidez sin pensarlo me refiero que cualquier cosa lo hacía llorar a uno pero en ese momento si lloro por él mejor te quedaste con la estelita si lloro por él no ah metale porque si dices que no es mentiroso 6 años le faltan a Marana 6 años vaya a esperarle igual que la Nayeli 4 años como 4 ya casi ya va a cumplir los 14 después le faltan 4 años 4 años 4 años no más ya está muy bien ya está muy bien ya está muy bien ya va a estar igual que este maestro así todo chorotón todo todo pero lo menos yo igual que el voce yo mire la papaya la tengo la falsa ya la tengo el pinto lo tienes esto la tengo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? solo porque hayas puesto los lentes parecen a los hombres de negro jajaja el corte de pelo también el corte de pelo también lo dice todo ah pues es millonario camarón jajaja ser conforme y tener lo que uno necesita de suficiencia toma no me refiero a de qué comer más no no la gente se equivoca lo bueno es cómo vivirlo ajá y cómo ¿entiendes? gozar el momento ¿me entiendes? porque va fíjense que uno la gente no sabe que el sacrificio hace uno por venir acá a ahorrar sus billetitos mire yo traigo un dinero para gastármelo con mi familia con mi esposa con mis amigos y con mi cuando digo familia está hablando de sobrino ahí te sale sobrino de donde todo de donde entonces uno viene tío hay un ejercitivo para la gente ¿qué pasó tío? ¿cuánto crees? ¿cuánto crees? ¿cuánto crees? 40 así 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 cabal vamos a la playa vamos a la playa vamos 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 lleven la soda la carne asada el tío paga pero pero ese billetito hay tío muchacho aquí está el tío venga 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 que aquí está su papi tío ya no es tío he papi ya felicidades 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 no es la felicidad nomás entrarla ahjájájense he escuchado ser para mi cumpleaños pero no mejor obese un tío nuevo obese un tío nuevo besey tío nuevo Ecco sobrante un tío nuevo un tío nuevo tío que está diciendo eso nos vamos a parar pero no es que tenemos que ir a acabarlo a cocinar que vamos a hacer una actuación a cocinar espérese pereza que la carterita y otro pues si un tío suyo ha venido estados unidos y tiene que arrebatar de la actuación a ver si un tío un tío suyo ha venido a estados unidos alejandra alejandra se acuerda de su tío usted claro por supuesto este es el tío el del iphone en serio también tío venga tío venga le voy a decir que tiene que decir estas dichas tío venga venga escucha el tío pues ya lo conocieron y ya todo